Porque es una playa muy tranquila, es una playa donde todo el mundo que veranea o es de vivero nos encontramos aquí, es muy familiar, porque es una playa que está siempre bien, no tiene mucho leaje, y aquí es el centro reunión de vivero, de todo el mundo que viene a veranear. Las playas son hermosas, hay unas rutas, y hay de todo. Muy bien, Carlos, y se come muy bien. Luego aparte de que tenemos una cocina fantástica y no solo escobas, es Areas, es San Román, tenemos unas rutas maravillosas, tanto de mar como de interior, que tenemos unos paseos, el paseo de los enamorados, el paseo de Chavín, la comida impresionante, tenemos todo, todo. Venga, nos despedimos. ¿Interior o inferior? Muy bien, nos despedimos. Y somos veraneantes de toda la vida y venimos aquí desde niños, desde niños, ya vinieron nuestros padres, nuestros abuelos. Luego vendrán los siguientes. Vivero es un encanto, y tiene unos paisajes, y unos paisajes, vamos, son... Nos encontramos con Mar y con Ría. Ala, ya está, venga. Adiós. Zona de barcos, zona de todo.